La Universidad de Espíritu Santo congregó a expertos para analizar el impacto del virus zika a nivel regional y nacional. En el marco de este evento, la Facultad de Ciencias Médicas presentó el Programa de Atención Integral para los municipios de Guayaquil y San Borondón. Además, se determinó de qué manera se puede ayudar a reducir el impacto del virus y de enfermedades como el dengue, el chikungunya y un posible nuevo brote de la fiebre amarilla. Entre los objetivos específicos de esta propuesta está implementar un programa que permita una integración, una valoración de vigilancia epidemiológica tanto en San Borondón como en Guayaquil. Tendríamos nosotros la capacitación de la parte médica y de los promotores comunitarios en estas áreas para la divulgación de nuestra propuesta y de nuestros planes estratégicos. El evento contó con la participación de las autoridades de la UES y asistieron representantes del municipio de San Borondón y de Guayaquil, exministros, representantes del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, entre otras entidades. El comportamiento del mosquito frente a un ambiente, a un país, es diferente en cada sitio, por lo tanto hay que estudiarlo, hay que ver si ha hecho resistencia a los métodos químicos de eliminación y cómo se está comportando en su readaptación. Eso es lo que fundamenta este hecho de tener un cónclave interinstitucional, interdisciplinario. Para evitar la propagación del virus, se hizo un llamado a todas las universidades a que implementen un programa de trabajo comunitario en el que se informe sobre la proliferación del mosquito, los métodos de contagio y se propongan formas de ayuda a las personas infectadas.